¡Que los cuchas de Dios! ¡Que los cuchas de Dios! Agradecemos a Sadaí, Sociedad de Autores y Compositores. Aquí está Rodolfo Garabano, Sonido, su Secretaría de Cultura, por Emoble Camino, Municipalidad de San Miguel, siempre junto a su gente, Beto Orlando con ustedes. Bueno, me han pedido que canten la primera canción que grabé en junio de 1971 con los cuatro soles. Recién nacías y te hacían hacer nono con esta canción. Te ponían el chupete y le bailaban, ¿eh? ¡No! ¡Hasta otra canción! Bueno, a ver, vamos a recordar esta canción que ya tiene 44 años. Solamente partiré, si me das el beso de la tiro. Necesito de tu voz que me diga todo terminó. Te quiero, te quiero y no sé qué hacer, si esperar por ti, si besar por mí. No me des, 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 no me des. Por favor, amor, amor, no me pasare. No me des, no me des, no me des, no me des. Simplemente me miras, pero me recuerdo ya sé Otra noche yo seré, el que siempre triste te irá Te quiero, te quiero, no sé qué hacer Si esperaba por ti, si esperaba por mí No me dejes, adiós mi amor, por favor Amor, amor, no me abandoné No me dejes, adiós mi amor, por favor Amor, amor, te necesito para mí No me dejes, adiós mi amor, por favor No me dejes, adiós mi amor, por favor